Muy buenas, muy buenas. He tardado un poquito en aparecer, unas semanitas, porque claro, las navidades, unas vacaciones, me han echado de menos, lógicamente. Pero lo bueno, entarro pequeño, y suelo decir poco a poco, que tengo un plantel de entrevistas, tenemos unas sorpresas de la leche. Pero hoy sí, hoy sí, verdaderamente, una entrevista que me apetecía un montón, porque yo siempre lo he dicho, me gustan mucho todos los deportes, el fútbol me apasiona, me gusta, pero siempre he dicho, lo he defendido, que el ciclismo es mi deporte favorito y verdaderamente es que me gusta. Y cómo o no, estar para mí verdaderamente con el personaje igual que más ha hecho por el ciclismo, por lo menos de mi época, porque soy jovencito, y lo que yo he vivido del ciclismo creo que ha sido el personaje más importante de verdad en los últimos años del ciclismo, que ahora no es tan activo, porque como ustedes ya sabrán que hablaremos de ello por causas, pues causas que mueven el ciclismo, que verdaderamente es penoso, pero claro, nos comentaremos, pero que ahora mismo está fuera del mundo. Seguramente volverán. No voy a enrollarme más y voy a presentar a personaje y a amigo, porque lo conozco y he tenido el plazo de comer con él también y con más amigos estamos aquí. Manolo, Manolo Saez. Hola, encantado. ¿Qué tal? Hoy de Manu a Manu, ¿no? Hoy de Manu a Manu. Y estamos aquí... O de Manu a Manu. De Manu a Manu, o Manu a Manu, como quieras decir. Pero yo Manu, de verdad, ya no soy Manolo, soy Manu. No, perdón, Manolo no he sido nunca. Estamos aquí en un bar temático, pues de esos que se montan ahora, pues tipos cervecería, que están muy de moda, pero bueno, este es especial. Este está en Torre de la Vega, en todo el centro, es un sitio precioso. Hemos comido de maravilla con Manolo, con mi amigo Marino que está por ahí, y con Juan, es un director del equipo amateur de por aquí, que bueno, que es un tío que ha tenido mucha, tiene mucha culpa de que el ciclino por aquí, pues que se mueva algo y que Manolo parece ser que ahora pues le está echando una ayudita ahí con tu experiencia, ¿verdad Manolo? Siempre tuvimos la base de nuestro equipo y de su formación, digamos, o de su atrevimiento, pues han salido corredores como Contador, como Luis León, como Gárate, como otros muchos, porque nos recordamos siempre de los últimos y nos olvidamos de los primeros. O sea que me estás hablando que Contador y Luis León Sánchez y tal, que ahora mismo puede ser lo más carismático, lo más importante del ciclismo español, digamos, ¿no? Estatal. Porque igual en Neuskadi muchas veces decir español. Hay que decir estatal. Hay que decir estatal. Pero estamos en Cantabria, no se olviden, estamos en Cantabria y yo no quiero que a nadie le siente mal, o sea que esto cada uno políticamente que piense como quiera, pero bueno, vamos a... Nosotros de política no hablamos, ¿eh? No, esto es un programa, yo quiero que sea un programa, a la vez que es serio que sea un poco cachondo también, ¿no? Y sí es verdad que hablábamos que fíjate, corredores como, como Alberto Contador y Luis León Sánchez, que tienen mucho que ver. Y otros muchos, Barredo, que ha ganado ahora recientemente la Clásica San Sebastián, Rojas, que es un corredor que tenía que haber ganado muchas más carreras de las que, de las que está ganando, pero que es otro corredorazo o corredores más antiguos como Gárate o como otros muchos que, como Joaquín Rodríguez, como muchos corredores que, que vienen de esta cantera y que, que siempre es un placer nombrarlos, ¿no? Bueno, hemos comido aquí, seguimos, hemos comido que, Manolo, nos ha aconsejado comer, pues, estamos en Cantabria, pues un cocido montañés buenísimo, unos garbanzos de típicos de aquí, y el zampavoyos de marino se ha puesto hasta el culo de comer, ¿no? Y yo he comido poquito, porque yo tengo con este cuerpo, pues no... Bueno, bueno, decir que no, que ha comido, ha comido machote. No sé si será porque luego quiere presumir, pero ha comido machote. Lo peor que, pues si, menos que ustedes no notan los aires que pueda haber por aquí, pero ahí se mueven a él. Pues Manolo es de aquí, de Torrelavega, es un hombre con 50 años ya, ya con mucha experiencia. Y ha sido, pues eso, como todos saben ustedes, pues director de la ONCE y Liberty. En su trayectoria profesional, pues, qué decir, que ha tenido corredores, pues, muy importantes, ¿no? El propio marino que hemos hablado de él, pues, fíjense, se acuerdan de Alex Tule, Yalaver, Olano, Beloki, y mucho más se olvidan, pero bueno, te voy a estar comentando un poquito los más, los que más han hecho, igual, no es que han hecho más en el ciclismo, sino que han, igual han ganado más carreras, o han sido más corredores, más laureados por su manera de correr. Sin embargo, ha habido corredores que igual están menos, más tapados, digamos, que no han sido tan importantes como Alberto Lennia Barrute y tal, que se han sido corredores, que siempre tú, para mí, has sido defensor de ellos, de los gregarios, digamos, en el ámbito... Sí, siempre he sido defensor de ellos porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Laver y Zule ganaron 150 carreras, ellos tuvieron que ver en las 150 victorias, ¿no? Entonces, pues, muchas veces, aunque no sean ellos los que ganen, pues, bueno, también hemos tenido a Echevarría, que ha ganado etapas... A veces Echevarría también, de nuestro pueblo, de Durango, un chaval muy majo... Zarrapatrusta, Zarrabeitia... Zarrabeitia, un plan... Yo creo que sí, tú estás fijado mucho siempre en la cantera de Euskadi, sobre todo en la cantera vizcaína. Bueno, yo creo que Cantabria es una cuna del ciclismo, y el País Vasco, pues, aún todavía lo es mucho más, ¿no? Y yo creo que más, y que me perdonen más antes que ahora, ¿no? Yo creo que desde que ha nacido, y me van a perdonar por el atrevimiento, desde que ha nacido Euskaltel, algo menos, porque se han hecho fanáticos de Euskaltel. Y antes el ciclismo vasco siempre había sido fanático de todo. Y eso era un halago, ¿no? Yo recuerdo de niño de ir a ver carreras allí, y se reconocía desde el primer corredor hasta el último, se le aplaudía y era, vamos, era una satisfacción. Ahora también, ¿eh? Pero yo recuerdo de aquellos años, era una auténtica satisfacción ir al País Vasco por la calidad de público que había. Yo creo que es solo comparable con los tifosos italianos y con los belgas, que para mí son los que más acérrimos son. ¿Pero tú crees que la gente se ha movido igual por...? Yo creo que, al fin y al cabo, que al final el corredor ha tenido mucho a ver, porque ahí tienes el caso, pues, en la época de Julián Gómez, Marino de Jarta, que es que ahí nos estamos hablando, que igual no existe Euskaltel, pero poco, pues, después sí ha existido Euskaltel, y verdaderamente, pues, corredores que igual, como el propio Iván Mayo, y yo creo que defendiendo otros colores, como fue el sáñer, vestido de amarillo, en el último tour que corrió, sería teniendo una gran afición, porque era el único, de los pocos mitos vasos que nos quedaban ya, ¿no? La afición vasca, por mucho que me tal, es la mejor afición que tenemos en España, eso no, ni hay que poner en duda, ¿no? O sea, no hay otra afición como la afición vasca. Pero sí que creo que, a medida que se van creando equipos locales, por decirlo, nacionales, o como lo queramos llamar, sí que empieza a haber una mayor incidencia hacia ellos, ¿no? Yo cuando me refiero al reconocimiento de corredores, no me refiero al reconocimiento de corredores de vascos, me refiero a todos, ¿no? O sea, yo recuerdo allí que se animaba lo mismo a Boubatiere que a Stephen Roche, y la gente ahora, pues dirá, pues ¿quién era Boubatiere? De Stephen Roche a lo mejor se recuerdan más, porque ganó un giro, ganó un tour, ganó un campeonato del mundo, pues eso, ¿no? Pero en aquellos años era lo mismo Clavirolat, que seguro que Marino tuvo alguna batalla con él, que Roche, ¿no? Y eso a lo mejor sí que es cierto que yo creo que se ha perdido un poquito. Igual tiene mucho que ver, que igual en el Euskaltel, el propio Madadega igual ha sido un poco radical y ha hecho que la gente, porque no sé personalmente qué tal te queda Madadega, pero sí, fíjate que el Euskaltel se ha puesto mucho seguido de esto de Madadega, pero efectivamente es un tío muy polémico a nivel del mundo del ciclismo, que digamos, pero habrá tenido gente que le haya dado, pero hay mucha gente muy en contra, de hecho, que ahora no se ha vinculado en el ciclismo, yo creo que mucha gente se ha alegrado, ¿no? No soy nadie para criticar a nadie, ¿no? Pero desde luego tengo bien claro que desde mi equipo, sobre todo Pablo Antón y Manolo Saiz, siempre le ayudaron mucho a Madadega, y Madadega fue el primero en vendernos. Luego, por lo tanto, prefiero no hablar, porque si no tendría que decir cosas muy... O sea, tú eres uno de los que opinas que Madadega no te gusta, o sea, que te estás hablando que es un traidor en el mundo, si te ha vendido es traidor. Sí, pero... No sé cómo le llamas tú, a una persona que te vende para mí es un traidor, es un tío... Que la esperanza...